Mi queridísima y amadísima, independientemente del divorcio, la quiero. Muchas veces terminas una relación con una persona a la que quieres. Es un contrato de amor el matrimonio y no se rompe con un divorcio, es un contrato que para toda la vida. Teresa Salinas es complicado, las mujeres son muy complicadas. Más allá de su ruptura sentimental, Rebeca Jones y Alejandro Camacho mantuvieron un lazo de cordialidad que permaneció intacto hasta el último momento. Juntos procrearon un hijo en el pasado llamado Maximiliano, el mayor motivo que ambos tuvieron para trabajar en equipo y salir adelante. Camacho expresó apenas en febrero, como más allá de la separación, seguía queriendo a la actriz un sentimiento transformado, según reiteró, por lo que las circunstancias de salud por las que vivió su exesposa también lo llenaron de mucha preocupación. En esa charla, el actor no solo reflexionó sobre los giros que ha dado su vida, pues además abordó la principal razón por la que él y la estrella de cine, teatro y televisión tomaron la decisión de ponerle fin a su matrimonio, de 26 años. Con total apertura, Camacho se sinceró frente a las cámaras en el programa televisivo del periodista Álvaro Cueva, espacio en el que respondió de manera directa por qué él y Rebeca se habían separado. En ese momento, él comentó, Llega un momento en el que las relaciones, sobre todo una relación tan larga como la que tuve con Becky, llegó un momento en el que ya se te sale de control. En ese momento, él le explicó que sentía mucha preocupación por la salud y los contratiempos que tenía la actriz ante la profundidad de sus declaraciones. El reconocido entrevistador preguntó a Camacho si la reconciliación con Rebeca era una posibilidad planteada. Sobre esto, con sus propias palabras, él mencionó, Lo que pasa es que Rebeca y yo seguimos teniendo contacto. Ella está pasando ahorita por una situación de salud delicada y que la ha tenido postrada. Oro todos los días porque salga adelante, porque es una mujer con interés y una fuerza muy grande. Independientemente de que nos hayamos divorciado, nos queremos y me preocupa su situación. Evidentemente me preocupa mucho, pero ahora sí que está en las manos de Dios. Por esos días en que Alejandro conversaba con Álvaro Cueva, El actor habló de la incertidumbre que le generaba el hecho de vislumbrar un panorama sin Rebeca. Y es que Álvaro Cueva le comentó, Alejandro, con todo respeto, ¿qué te da más miedo, morirte o que se muera Rebeca? Sin más preámbulos y visiblemente tranquilo, él respondió, Me da miedo que se muera ella. Tras esta reacción, el comunicador agregó, ¿Ves cómo la sigues amando? Haciendo énfasis en el cariño que ambos tenían. Camacho, seguro de sus palabras, dijo, En la plática, Alejandro también dio detalles de esta etapa tan contrastante por la que estaba viviendo. Un periodo en el que ha encontrado satisfacciones, gracias a su pasión y entrega por los escenarios. En ese momento, él comentó, La vida es maravillosamente difícil, maravillosamente exitosa. Entonces, ahorita, yo solo estoy en un momento en mi vida personal doloroso, y en mi vida profesional, bollante. Estoy aprendiendo con esto que me está pasando, como ser humano, porque tengo que tomar decisiones como siempre las he tomado. También, dándome el tiempo de reflexión, creo que lo único que sigue es seguir adelante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.